Bomberos voluntarios de Villa Ayacanto informaron anoche de la salida de una unidad liviana con cinco bomberos a un incendio en un complejo de cabañas emplazado en el Durazno, cercano a Villa Ayacanto. Por la magnitud del siniestro, debió sumarse otra unidad pesada con cuatro bomberos más. Informaron que hubo pérdidas materiales. Lo más afectado fue el techo de una galería del establecimiento.